Secretario Particular de Emilio Choyfet Chemor Toda su carrera vinculada a Emilio Choyfet Cuando Emilio Choyfet es nombrado Secretario de Gobernación Ilegalmente, porque además está ilegal Le hereda la gubernatura a César Camacho Quirós Con el encargo de juntar, desde ahí hacer el cochinito Para la campaña presidencial de Emilio Choyfet Lo que no se veía Emilio Choyfet Es que sus torpezas lo iban a tirar de la Secretaría de Gobernación Y que iba a salir con las manos manchadas de sangre Entonces la encomienda para César era eso Presidente municipal de Mentepec Toda su carrera al lado de Emilio Choyfet Y hay que ver cómo estaba el Estado La policía corrupta como nunca Empieza a emerger el narcotráfico en el Estado de México Como tal, que después se ascienda con Montiel Sí, se ascienda con Montiel Y cuando vemos o queremos creer Que el narcotráfico en este Estado es muy reciente Solo hay que ir hacia atrás Y vamos a encontrar Que en zonas como Tejupilco Sí, como Tlatlaya El narco ya estaba, ya había despegado Sí ¿Cómo? ¿Protegido por quién? Desde el gobierno del Estado No se puede entender el narcotráfico de este país Si no es por la protección del Estado Tejupilco, ¿por qué? ¿Por qué esa zona? Pues porque es la pegada a Michoacán Sí Que se ha convertido desde siempre en una gran productora Lo que es, por ejemplo, el Triángulo de Tierra Caliente O la Tierra Caliente Una gran productora marihuana Sí Pero no le prestábamos atención Pero eso pasa con César Camacho Y pasa con Montiel Y se reafirma más cuando Montiel decide separar Lubianos de Tejupilco Entonces, la policía corrupta El Estado La clase política Sometida por el Estado Ese era Camacho Metepec hay que ver cómo está Si puede ser uno de los municipios El décimo o noveno A veces depende El municipio más rico del país Hay que ver que al lado convive la pobreza Y hay que ver San Miguel Toto Solo habría que echarnos un clavado A las escrituras De algunas notarías Y vamos a llevarnos algunas sorpresas Algunos de esos De esas zonas residenciales Pues claro que Que están promocionadas por César Camacho Quiroz Y hoy, bueno, pues lo tenemos Ha sido parte Del engranaje De complicidad Con Enrique Peña Nieto Que tiene al país sumido En la peor crisis económica De muchos años Económica, política y social Ha sido uno De los personajes Que tiene a la clase política Del Estado de México Más corrupta del país A la más desprestigiada Y es el César Camacho Todo para servir al presidente Todo para servir al gobernador Todo para servir a sus intereses Hay que ver sus colecciones de autos Sus colecciones de relojes Un insulto para la población Un insulto para No solo para los mexiquenses Un insulto para todo el país ¿Y él también venía Digamos de una pobre o ya? Bueno, su papá había sido Recuerda, su papá había sido Uno de los hombres Medianamente acumulados De Tlacomú De Mentepec ¿Sí? San Miguel Toto Su papá había sido alcalde Entonces estaba conectado No era humilde, humilde Pero tampoco era millonario Hoy es un hombre Que tiene más que eso